Muy buenas, soy Charnes y bueno, aquí estamos otra vez más en Pokémon Me voy a alejar el micro porque ayer vi que se me escuchaba como muy alto, ¿no? Bueno, ayer no porque no he grabado hoy, por eso sigo con la misma camiseta que cambio el juego, eso sí Porque mañana me tengo que ir y tal y tengo que grabarlo Antes de empezar con el vídeo quería dejaros una cosa que ya conoceréis porque muchos youtubers la han puesto Que es la aplicación de Pokéamino, ¿vale? Sabéis que yo no suelo mostraros aplicaciones ni cosas de estas, pero es una aplicación que va sobre Pokémon, ¿vale? Y yo creo que pega muy bien con mi canal, así que he querido participar con ellos Ellos me han contactado a mí, así que nada, os la voy a dejar por aquí rápido, ¿vale? Y ahora seguimos con el vídeo Bueno, para empezar tenemos el canal de noticias, aquí tenemos lo destacado, por ejemplo Los top set más inútiles, top Pokémon con más defensa Aquí tenemos, por ejemplo, un análisis a fondo de Alola, que lo quiero leer luego porque todavía no lo he leído En el que podéis poner vuestras propias noticias, podéis ver las que ha puesto la gente Destacado es lo más importante, lo que más fotos tiene, digamos Luego está lo más reciente, que es lo último que están posteando También tenemos aquí, por ejemplo, mi chats Aquí podemos ver en mi chats, los chats en los que yo estoy metido ahora mismo, por ejemplo En este que he comentado antes, tengo aquí puesto un hola o algo así Ya verás, bueno, está por ahí Y podéis crear vuestros propios chats, podéis meteros en otros que ya estén hechos Por ejemplo, en la sección de chats públicos Aquí tenéis, por ejemplo, una cantidad de chats increíbles Podéis crear lo vuestro, ya os he dicho Uy, me ha salido de la aplicación si queréis Y también os quería enseñar mi perfil, ¿vale? Aquí tenéis mi perfil Podéis seguirme si queréis Me llamo Sarnes en la aplicación, como podéis ver Tengo un Mega Magual ahí porque me encanta Y seguramente yo creé algún chat, alguna noticia Así que la podéis ver por aquí Y creo que os puede interesar, la verdad Así que nada, espero veros por aquí Y seguimos con el vídeo Adiós Vale, pues ya hemos vuelto aquí Y vamos a seguir con Pokémon, ¿vale? Doy un paso y me aparece un Pokémon Tengo repelentes, así que a las malas uso repelente ¿Qué decir también? He leveado, ¿vale? He leveado a Cohetita Está a nivel 30 ahora mismo, ¿vale? No la he querido subir tampoco mucho Y ha aprendido Pico Taladro lo teníamos por MT Por eso lo he aprendido Y lo demás no ha aprendido nada Pico Taladro debería matar a este Chinchar perfectamente O al menos casi matarle Porque tenemos una naturaleza mala en ataque Vuelvo a tener Ahí El audio es que se me subió un montón de los cascos No sé por qué Y hay que ir por aquí según recuerdo Vale, un Roserade Vamos a pasarlo rápido porque No estoy usando el repelente Porque me interesan estos combates Vale, tenía punto tóxico Me da cosa volver para curarle ¿A quién la curaban? Tú tienes cara de curar En la mesa no hay que hablar Mira lo callado que yo estoy Vale, pero curame La bola no hace más que prepararnos verduras Hombre, para crecer bien Uy, tu equipo parece cansado Descansa un ratito Ahí está Esta sabía yo que no la iba a curar Uy, no he puesto el cronómetro como siempre Ahora sí Seguramente que esta venda dure 28 minutos Porque No, no, ya no más Porque como Se me ha ido Toda la cabeza Eh ¿Quién llama? ¿Quién llama a estas horas? Videomisor Ah, es mi madre Suki, soy tu madre ¿Cómo va todo por ahí? ¿A que ahora aparece por detrás otra vez Como la otra vez? Ah, que ya estás en la ruta 7 Madre mía Pero qué rápido vas Oye, ¿cómo está tu equipo Pokémon? Pues bien Murió ayer Water Mamá Cuídalo bien Que si no fuera por él Seguro que no habrías llegado tan lejos Tienes muchísima suerte De que tu equipo Pokémon Esté siempre a tu vera Madre mía Menudo sermón te he soltado Es amor de madre Jijijiji Ay mamá Pues eso Que estés bien Y cómete todas las verduras ¿De acuerdo? ¿Otra con la verdura? ¿Qué le ha dado a la gente hoy con las verduras? La familia de antes También estaba comiendo verduras Recuerda que en su día Yo también fui entrenadora Así que sé por lo que estás pasando Bueno, eso es todo Un beso Y no te olvides de tu madre No me olvido de ti, mami Tranquila Eh, no recuerdo por dónde era Pero Doy por hecho que era por aquí Ajá No me puedes pillar Porque soy más listo que tú Quiero atrapar, ¿vale? Porque creo que Dentro del Vale, sí Monte Monte tuerca Esto es otra Otra zona A ver si hay para atrapar No, no hay nada para atrapar Bueno, supongo que dentro de la O todavía no podemos ir Ah, monte tuerca es Donde tenemos que ir Después de Lo que tenemos que hacer antes Cuando hayas atravesado la montaña Habrás superado tus miedos ¿Crees que podrás vencer al Pokémon Que han superado innumerables montañas? Sí Ahora, si tengo que volver Y tengo que dar una vuelta Porque no recuerdo muy bien por dónde era Eh, lo pasaré rápido Así que no No os preocupéis Montañero leal Eres muy leal Omastar Vale, agua, roca ¿Tenemos algún ataque de tipo planta Con cohetita? No, tenemos hielo, fuego Y bicho No tenemos nada que le haga daño realmente Porque no No tenemos nada que le haga daño Así que vamos a sacar A nuestro amiguito Ziggred Ziggred también ha subido algunos niveles ¿Vale? No ha aprendido nada Sí, vamos a sacar No, es que Ziggred No va a ser buena idea Vamos a sacar a Mati Que Mati se encargue de De este Omastar Que tiene un ataque de tipo planta Y listo Mira Mati Qué mono ahí de Inferno ¿Qué ha hecho? A erupción Erupción, eh Uf Ha sido crítico Ya decía yo Porque demasiado me ha quitado Oja aguda Fuera Omastar Un por cuatro que te llevas ahí Muy rico Omastar Muerto Debilitado más bien Bueno, aquí son muertos, ¿no? Porque es un random log No he visto Por pasarlo rápido Pues ahora sí va a salir Ziggred Porque sí Porque quiero que evolucione ya Evolucionar 37 Creo recordar 36, 37 A ver Tiranitar Un Tiranitar Bueno, le hago un por cuatro Le hago un por cuatro con lucha La cosa es que le dé Es roca siniestro Así que Eh, sí Puño dinámico Dale Bien Está muerto 100% O sea Un Tiranitar No aguanta un puño dinámico Vamos Ni Ni metiendo tripa 2845 Puntacos Ziggred al 34 Este evolucionado Ya verás Se lo ha propuesto Chucky gana 1.088 No, 108 Vale, este no me dejará ir Hasta que gane a la líder ¿No? Me ha dicho ya Para entrar al monte de turco Hay que tener al menos La medida de gimnasio Dota, vale Vale, pues por aquí no es Vamos a pasarlo Supongo que hay que ir por arriba Vale Combate Pokémon Supongo que hay que ir por arriba 100%, vamos Un árbol tarda sus bonos 20 ¿Qué? Vale ¿Qué digo? 30 años en crecer ¿Te apetece un combate Pokémon Igual de extenso? Hombre, 30 años de combate Yo creo que Te estás pasando un poquito, eh No quiero yo No quiero yo Ay, es un Ranger Mierda ¿Quién morirá? Creselia Legendario Tipo psíquico Vale Tipo psíquico Legendario Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a ¿Qué vamos a hacer? Vamos a confundirle para empezar Podemos empezar con eso Que no está nunca mal A ver qué ataque quiere usar Que es lo que me preocupa Está confuso Y A Bocajarro Vale, tipo lucha Iba a sacar a A Metagross Sin embargo Se está bajando la defensa Yo creo que le podemos matar A puño y hielo ¿Por qué no se acomete? Claro Sé que es neutro Porque es psíquico a cero Pero No quiero No quiero No quiero que se lleve una boca a jarro Que es un ataque muy poderoso Y a lo mejor nos sirve para después A cohetita Le voy a cambiar ahora Y deberíamos matar ya a esta Cresselia Con el puño y hielo De sobra Vamos Se está bajando la defensa Y defensa especial Gracias a Uh, pues no lo hemos matado Espabila Espabila Me hace mucha gracia el ataque Vamos a hacerle Picotaladro Para la vida que le queda Ahí está Perfecto Y muerto Cresselia Picotaladro es un ataque muy poderoso ¿Y qué le toca ahora? ¿Qué saca? Uy, casi nivel 32 Lyron, 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 Lyron 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 Vamos a sacar A Cigre Vamos a sacar a Cigre Puede ser peligroso sacar a Cigre Pero Porque es que Puede fallar fácilmente Podemos hacer Sofoco Vamos a hacer Sofoco Porque nos va a bajar el ataque especial Pero no lo vamos a necesitar Vale, no recordaba que era neutro Sofoco, vale Culpa mía Me cambia la habilidad así Simple Vamos a hacerle puño dinámico Es neutro, es verdad Sofoco Por mucho que sea a cero Pero con Con esto le deberíamos destrozar Ahí está Le hacemos un por cuatro Culpa mía, vale Lo siento Pensaba que O sea, sabía que la evolución sí Pero pensaba que Lyron ya era solo a cero Esto me han dado Me lo han dado los árboles Vaya pera Si Pues casi No nos ha matado a nadie Pero No se ha quedado atrás, eh Vale Vale, si hay que entrar aquí Que es el En la torre de los cielos Que nos dijo Aquí podemos atrapar Pokémon, eh Así que vamos a ir a ello Lo primero Vamos a cambiar Al primero a Vamos a poner a Cigre de un rato No, vamos a poner a Trank Porque vamos a intentar capturar aquí Ahí está Y Cogetita ahora mismo Se va a tomar También compré hiperpociones, vale Una para Cogetita Para yo estar a gusto, ¿sabes? No le voy a poner a luchar Vamos para arriba Mira que Que 3D, eh Tan logrado Vale, aquí hay un montón de tumbas Las tumbas que me hizo Mi amiga son mejores que estas Sinceramente Uh, la musiquita De miedo Siento que una energía indescriptible Fluye por mi cuerpo Uh Es Medium, ¿no? O sea, el tipo de entrenador Creo que es Medium Sí Medium Marisol No tiene nombre de Medium La verdad Tiene un nombre de cantante Marisol Vale, es un Clink Un Clink Que evoluciona Clink Clan Vale, vamos a Mmm Venga, no le vamos a hacer Apenas daño Porque ataque físico Es muy débil Pero si le atacamos Varias veces Ahí está Va, de 2 le matamos Onda Trueno Maldito Nos ha paralizado Ataca Trin Bueno, ataca el primero Salpicadura, perfecto Sigue haciendo salpicadura Ha evitado el ataque Y ahora nos vamos a paralizar Porque lo sé Sé que nos vamos a paralizar Ya verás Atento Ah, pues no Siempre que digo algo Pasa lo contrario Así que es lo que voy a hacer A partir de ahora Voy a decir No va a morir No sé quién Y seguro que no muere O sea, y muere Cambiar Pokémon Whipping Vamos a sacar a Coetita Si va subiendo de nivel ¿Qué Coetita puede hacer Pico Taladro? Puede hacer Llama Azul Pero... Y Puño Hielo Pero... Pico Taladro yo creo que va... Puño Hielo podríamos haberle hecho también No sé, da igual Pico Taladro al ser tipo planta Es muy eficaz Y le matamos igual Así que no importa 1191 puntos Nivel 32 Coetita Eso está muy bien Y Tentacul Vale, un Tentacul No creo que sea mucho problema ¿Tenemos algo para hacerle Muy eficaz a Tentacul? No Igualmente Zigret Zigret va a salir Para ir subiendo de nivel A base de Mega Patadas Yo creo que Le mataremos de 2 Mega Patadas Incluso de una Si se pone Sí, de una De sobra Perfecto Hoy he puesto El Platino aquí El Platino, ¿verdad? Sí El Platinico Porque Es un juego muy interesante Es mejor que el Diamante y el Perla Sin duda A ver Amiga Amiga Estás estorbando Solo te digo eso Vale, vamos a ir a por el objeto de aquí Es una Nidobol Me encuentro ya unas cuantas Nidobol, eh O sea, también están randomizados Los objetos que me encuentro Vale, un Pokémon Eh, primer Pokémon Esto suena A Pokémon Gordito Gordito pero pequeño Oh Gordito pero pequeño Y es Manslax Pues perfecto A Manslax Vamos a atraparle Fantasma no le afecta Ataque óseo Sí, venga Ataque óseo No le quitaremos nada Dos Eh Para con los críticos Para Para con los críticos Vale Que me da un ataque Viento plata Vale Y vamos a atraparle Es macho Como siempre Nos toca un macho Vamos a atraparle con Vamos a usar la Nidobol Porque es nivel Bajo Es más bajo que nosotros Vamos a intentarla Nidobol pensaba que tenía más Solo tengo una Vamos a la Nidobol Uno Dos Tres Fusión Ah, no Se ha escapado en el último segundo Plumerazo Vale, este ataque puede atacar hasta cinco veces O sea, el ataque de Tras Para, 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 para 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 Eh Sweet Vamos a sacar a Sweet Sweet puede aguantar un plumerazo ¿Habéis visto las hostias que nos ha dado el Manslax? O sea, que plumerazo es un buen ataque Se usa en competitivo con Minchino Pero Joder Pero Por favor, para Eh Vamos a usar una Superball Dios mío Ha estado a punto de morir, eh Ha estado al límite de la muerte Por un Manslax, además Que no es ni un Vale, no Vamos a tirarle Ultraball Porque si no lo vamos a atraparle en la vida Bolsa Y No Eh, Pokeball Ultraball Ahí está La Ultra Debería Debería meterse Vamos Vamos, 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 vamos Ahí está Manslax atrapado A ver que nombre le vamos a poner Porque voy a mirar el vídeo de ayer Que aunque sea de ayer Es de hoy Porque lo he grabado hoy Pero ya lo he subido Entonces puedo mirar algún comentario que haya De los primeritos Así Los primeros serán Agraciados Vale, vamos a ver Eh, voy a poner un mote Sí Vale, ya Que no me salía Vale, vamos a ponerle el nombre El nombre, el nombre, el nombre de Algunas y Mira, un chico dice No es necesario que des explicaciones Es tu vida y puedes hacer lo que quieras Nadie Se habría dado cuenta De que todo se graba en un solo día No pasa nada Pero yo quiero Yo quiero que Yo no voy a mentir Eso va a empezar Yo no voy a mentir Igual que con lo de la aplicación Si es una aplicación Que me han contactado Y quieren que la muestre La muestro Me ha gustado la aplicación O sea, es algo que me gusta No es algo que esté haciendo Por Por lo que me dé la gana a mí Cami es nombre más de chica Entonces Cami es Dios, lo sé Pero Kira Kira Teen Hace un rap de Thank you No Terror Vale, he visto la serie Es la de los terroristas Si puedes, si quieres Gracias Kira Kira Pues aunque haya puesto un mensaje Que no tiene nada que ver Con Con lo que estamos hablando Kira Se va a llamar Kira Como el de Death Note Me gusta Vale, vamos a continuar Eh Hostia Que tengo delante a Bueno, mientras no me saque un Woufed O algo así Combatir Porque Woufed no me dejaría escapar Pero Me voy a comer un ataque Si o si Solrock Vale Trank Sal de ahí ya No le he curado Ni está paralizado No le he hecho nada Eh Sigred Podría Es que es psíquico Bueno Sigred puede hacerle Un ataque Tipo lucha Y va a ser neutro Ácido Vale, no nos quita mucho Vamos así Megapatada Puño dinámico No va a fallar Lo sé Ah, es verdad Tengo que decir que va a fallar Para que no falle Vale Sigred ahora va a fallar El puño dinámico Así que ¿Qué podemos hacer? ¿Ves? Perfecto Perfecto Así es como siempre funciona Vale, encima le confundimos De lujo Golpéate Y ya Buah Buah Puede salir mejor Esto La jugada Eh Vamos a hacerle Megapatada Puede fallar Bote Vamos a hacer bote ¿Por qué? Diréis Ah, hiperboción Bueno No he contado con eso Igualmente le vamos a hacer daño Con el bote Así que tampoco es un problema Bote Pum No lo hacemos mucho Está confuso Atácate, por favor Ahí está Perfecto Ahora mira Sigred va a fallar El puño dinámico ¿Vale? Va a fallarlo Va a fallarlo Mierda, lo ha fallado Bueno, pone el habitado No que lo ha fallado No lo mismo Sí, sí, lo mismo Contoneo me sube mucho el ataque Pero me confunde Estamos los dos confusos ahora Voy Me ha subido mucho el ataque Con un megapatada Debería caer Si le doy Perfecto Perfecto Solrock fuera No, no, no No está fuera No está fuera, señores Y ahora es peligroso Hacerle un ataque Voy a hacer sofoco Sofoco Yo creo que deberíamos matarle Por muy poco eficaz que sea Ahí está Es un ataque muy potente Y le quedaban ¿Cuánto? ¿Tres de vida? Vale Sigred sube al 35 Supongo No, no ha subido Weavile, Weavile Vale Qué Pokémon Me encanta Weavile Le tengo también Hecho perfecto en Vamos a dejarla subir En la consola Que por dios La tengo aquí Mirad qué bonita es Vale Es débil a lucha Muy, muy débil a lucha Es por 4 Y además Weavile tiene una velocidad Espléndida Un ataque espléndido Pero defensas bajas Obviamente No puede tenerlo todo Encima atacamos antes Por garra rápida De 1 ha caído Mira Con doble patada Encima un doble patada Me metan los Sabes que no es cualquier doble patada Ya no estoy para estos trotes Ahí Amiguito Vamos a Joder Siempre le doy aquí Vamos a usar hiper pociones Porque está Trank Está fuerísima Y Cigre Vale Y vamos a darle Un antiparaliz Tenemos Dime que tenemos Sí, parálisis Vale Y Trank Fuera parálisis Perfecto Llevamos 15 minutitos Vamos a seguir Eh Quiero coger Quiero coger el objeto Ese de aquí Entonces Tengo que ir por aquí Vamos a luchar Eh ¿Quieres combatir conmigo? Perfecto Tengo un Pokémon muy fuerte A ver A ver A ver A ver Sácamelo ¿Cuál será el Pokémon fuerte Del que habla? Tiene Un Pokémon Vale Dice que es muy fuerte ¿Cuál será? Sé que está randomizado Pero vamos a hacerlo mal Jut Jut Vale Creo que no Creo que te equivocas amiga Bueno Espérate Porque siempre que digo eso Me da problemas Vale Es tipo volador Viento y hielo Y debería caer este Jut 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 Me gusta mucho Como diseño de Pokémon Es muy 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 gracioso Muy Muy Rowlet Es muy Rowlet Así redondito Un pajarete Es más Tiene lo mismo que Rowlet Tiene el piquito ahí Luego el La panza digamos Eh Directamente en el propio En la propia cabeza Y los ojos muy parecidos a Rowlet Seguro que es Pariente Pariente lejano Que guay Rowlet Yo seguramente elija el ítem Pero tengo que ver primero Las terceras evoluciones Corte Furia Mira Cuando vea las terceras evoluciones Ya diré a quien elijo Vale Ya nos vamos a atrapar Así que Podemos cambiar a A Trank Y poner a Secret Porque quiero que evolucione Vale Le quedan tres niveles Más o menos Para que evolucione Bueno Más o menos no Le quedan tres niveles Vamos a ir por aquí Otro Medium La musicita de los Medium Lo que más anima a los que aquí reposan Es ver un combate Pokémon Vamos allá Vamos a ver Cómo saldrá este combate Subirnos hasta arriba del todo Es que hay muchos entrenadores Y no quiero comérmelos todos Más que nada No porque no quiera Porque me de miedo luchar Sino para que no estéis Todo el capítulo viendo Entrenador 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 Así no pueden ser las cosas Sofoco Venga Sofócate Debería morir O por lo menos Casi morir Y usaremos Vale Pues entonces usamos Bote ahora Porque nos ha bajado mucho El ataque especial Paz mental Se sube el ataque especial Y la defensa especial ¿No? Ataque especial Defensa especial Ahí está Paz mental Si que lo he usado yo Bote Para arriba Cabezazo zen Falla Pues es tipo psíquico El cabezazo zen Así que cuidado Vale Nivel 35 Sigred ¿No? Sí De sobra ¿Aprendes algún ataque? No Aipom Vale Aipom 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 Vamos a sacar a Cohetita Vamos a sacar a Cohetita No va a ser muy eficaz Pero para que vaya No quiero levear muchísimo tampoco Porque ya estamos por el 36 Y creo que el líder los tiene el 33 34 O sea Tampoco quiero pasarme mucho Usaré los que menos nivel tengan Y ya está A ver que me dé muchos problemas Pero vamos No creo Puño hielo Así lo probamos Pa Le congelaré Yo digo que le congelo Ah no es verdad Tengo que decir que no le congelo Aerochorro El ataque de Lugia Vale no Es tipo volador Ahora no le voy a congelar No le voy a congelar Para nada Pero para nada O sea No le puedo congelar 0% Bueno A lo mejor le congelaba Pero ha muerto No lo podemos saber Medium Flavio Vale Vamos para allá Sigamos avanzando Tú no vas a luchar Tú puedes mirar Para la izquierda ¿Verdad? Yo tengo todo el tiempo En el mundo Bueno no Que estoy grabando Mira amigo Vamos a luchar Porque se ve Se ve que no pueden mirar Para otro lado Mira hay una enfermera Ahí abajo Perfecto Quizás no deberíamos haber usado La La hiperpoción Mira Jinx A ti te tengo Te tengo capturado A Jinx Os voy a contar una curiosidad ¿Vale? Yo os cuento curiosidades Porque sí Porque me habéis dicho Que os gustan además Así que De lujo Jinx es un personaje Que en la primera generación Tenía una apariencia El cuerpo era de color negro Entonces Vale Game Freak Quiso cambiar a Jinx Y ponerle el cuerpo El cuerpo morado Porque Hubo quejas de racismo Porque Era como una representación Racista De De una persona de color De una persona negra Y Game Freak lo cambió Y le puso La piel morada Simplemente Y Bueno Así es como es Vamos a ver Vamos a cambiar ¿Por qué? Diréis ¿Por qué? Decidlo Decidlo ¿Por qué? Pues porque Sí Porque me he bajado mucho El ataque especial Y de otro sofoco No lo voy a matar Mati en cambio Si que puede ¡Ostras! Espera Este era Esta Jinx Era la que tenía El ataque de De Lugia No, ¿verdad? Espero que no Terremoto Debería morir Vale, vale, vale Me ha asustado Me ha asustado Porque me hace Aerochorro ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y luego qué decimos? El combate ha terminado ¿Es esto lo que se siente Al morir? Ponía Espero que no Amigo Tranquilo A ver, a ver, a ver Un smirgel me podría haber salido Pues prefiero lo que me ha salido Vamos a salir Porque no tengo muchos PP Y ahí hay una Chica que me cura Flauto Amarilla Esto no me acuerdo Que me recuperaba Pero me recuperaba algo Smirgel otra vez Tampoco quiero Extra levea ¿Sabes qué? O sea, sé que Los tengo muy por encima Pero Vale, primero tengo que ganarle Es verdad Pero aún así No quiero Pasarme tampoco 20 niveles Vale, Ledian Ledian, Ledian Ledian Le vamos a hacer Bote Que para algo lo tenemos No nos quedan PP de sofoco Pero bueno Esta chica nos va a curar Así que perfecto Ha usado telepata Creo Bote muerto Ledian Evolución de Lediva Eh, Prugli 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 Vamos a cambiar A Sweet A Sweet, sí Y que le haga una doble patada Y ya está Y listo Hay mi Metagross Lo que me gusta a mí Ojalá hubiese Mega Evolución Aquí Y poner ahí a Mega Metagross Estaría guapísimo Me diréis que no ¿Cuál es vuestra Mega Evolución Favorita? Decidmelo en los comentarios La mía es Mega Magwile Sin duda Bueno, lo habéis visto ya En el vídeo que he hecho O sea, me encanta Mega Magwile No es mi Pokémon favorito Magwile Sin embargo Mega Magwile Sí está de mis favoritos Mi favorito es Umbreon Sin duda Pero bueno Ya haré un top Muy bien Es hora de curar a tu equipo Ahí vamos Hay otro favorito Que está al nivel de Umbra Es genial que cada persona Y cada Pokémon Posean un tanto Un talento diferente ¿Quieres saber Qué sé hacer yo? Pues curar a los Pokémon Sí, sí Pero siempre dicen eso Pero antes luchan Oh, un Audino Vamos a hacerle puño dinámico Habitual No sé qué ha hecho No sé qué ha hecho Pero vámonos de aquí Vámonos ya Chuzos Hostia, tiene buenos ataques El Audino Chuzos es el ataque Que tengo yo con Magwile Por ejemplo Lo aprende por movimiento huevo Con Virtik Tiene que hacer Tiene que criar Cupular con Virtik Cuando Virtik sabe Chuzos Claro Si no lo sabe No Y entonces Saldrá un Magwile Con Chuzos Siempre que Magwile sea hembra Porque si no Va a salir Un La preevolución De Virtik O sea Siempre van a hacer El Que es el Pokémon hembra Obviamente Porque es la que pare Vanyat Borat Te llamas Borat Tropius Vale Tropius Iba a decir con un puño hielo Pero no Tenemos a Cigre delante Que tampoco es buena idea Tenerle aquí Pero un Sofoco Si podemos hacerle No le mataremos Ya os lo digo Pero un Sofoco Y un Bote Si Bueno no No te creas No lo hemos quitado mucho Maquinación Se sube el ataque especial Cuidado Vamos a hacerle un Bote A ver cuánto le quitamos Hoja mágica Vale Lo falla Y Bote lo fallo Anda que Gruñido me baja El ataque Pues Bote no le va a matar ahora Pero seguro Al menos a ver si le quitan Más de la mitad De lo que le queda Si Vale Perfecto Vale Hoja mágica Que no me mate Dios Cigre Hoy ya dos veces No ha estado así Lleva dos veces Hoy así No me arriesgo Sé que atacó antes Y todo Pero hoy si lo fallo No me arriesgo Hoja mágica Que le dé a Crixo Dios mío Me están haciendo Temer No Agua Lodosa No Bueno da igual O sea Por si fallaba Quería hacer el El de trueno Ah pues mira No le hemos matado Espérate Que todavía no da problemas Este hombre Onda Voltio Venga Mátale ya Dios mío Habéis visto eso Lo habéis visto O sea Se ha quedado a uno de vida Literalmente Vamos a Quitarle de ahí a Cigred Casi muere Cigred Cuidado Vamos a poner a Trenk Vamos a curarles Que Voy a ir a curarle Imagina porque está aquí al lado Vale Un Smirgel No vamos a luchar No quiero levear Tanto Así que vamos a intentar esquivar Entrenadores Y esquivar combates Que lo único que quería Era levear a Garchomp Y al final Han leveado a todos Un poquito Vale Vamos a Coger Creo que si cogemos Ese objeto de allí Luchamos Pero no importa Mira un Skarmory Se usa muchísimo En competitivo Siempre se ha usado Vale Nos jugamos a este combate Entrenadora Guay Puri Hay la Puri La Puri Es la típica La Puri La Puri de toda la vida ¿Tú quién eres? Yo soy la Puri Vamos a cambiar A Krixo Sí, a Krixo Porque tiene ataques De tipo fuego Y a Ferrosite Le destrozamos Vale Aligerar Bomba Ignea Le matamos de sobra Y Musarna Musarna Vale, cambiar Pokémon Vamos a sacar a Sweet Y que haga un Mordisco Mordisco Ahí está No No podemos cambiar ¿Verdad? No sé si podemos cambiar Voy a mirar ahora Un momento Un momento Podemos cambiar a Mati Y hacer Infortunia Que diga Con él nada Con él no podemos Con este nada Viento aciago Vamos a sacar a Trank Y que empiece a hacer No puedo cambiar a Sweet Es verdad Hiperpoción Sweet no mueras Por favor Aguanta otro voto O sea, el ataque este de fuego Creo que es el de Hitran ¿No? Lluvia Ignea Lluvia Ignea No, por favor Para Para No voy a parar de usar hiperpociones Hasta que hagas otro objeto ¿Cuántos Pepe's tiene? ¿Qué tengo yo? ¿Más hiperpociones O el Pepe's? Lluvia Ignea Por Dios Por Dios No, eh O sea, no 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 Me niego Me niego a que muera Sweet Lo siento Me niego Me niego No, no No, no, no Me niego Es que el otro mordisco No le matamos Es el problema Mira la vida que le hemos dejado Está verde Bien, 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 bien Se ha liberado Bien, bien, bien Eh, somos más rápidos, ¿no? Sí, vale Mordisco Él nos hará Lluvia Lluvia Ignea Ha retrocedido Dios Sweet Hemos gastado todas las hiperpociones Pero ha sido súper worth it esto Vamos Un Sarna Dios mío El problema que nos ha dado Fuera Fuera Por favor Lo que he hecho por un objeto Ay, Dios mío Picotazo venenos encima, ¿sabes? Ay 2361 Picotazo venenoso Es cachondeo Vamos a luchar contra este Y ya vamos a Ah, no Este no lucha Pues no vamos a luchar entonces Si no quiere luchar No luchamos Pensaba que habíamos luchado Pero no Huimos No quiero levear mucho Vamos a subir por aquí Y ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Vale Aquí ya está 27 minutos Vamos a hacerlo Porque sé que no queréis Que lo dejemos así Vamos a terminar el evento Va la campanita Gracias por haber venido Lo que te dije antes Que había visto era En efecto Un Pokémon herido Pero ya se encuentra bien Herido No lo he herido En cuanto llegué Lo curé con un Max Revivir Y se fue volando Jejeje Eso es tener buena vista Los ojos de un buen piloto Ven desde cualquier distancia Ah, sí Ya que has venido ¿Por qué no pruebas a tocar la campana? Su sonido ayuda a relajarse A todo el que lo escucha Y además Refleja el corazón De quien la toca Vamos para allá La campanita ¿Quieres probar a tocar La campana de la Torre de los Cielos? Sí Truki ha tocado la campana Resona por todo el lugar Un tono agradable Su sonido me dice Que eres una persona amable Y fuerte, Truki Bien, me presentaré de nuevo Soy Gerania La líder de gimnasio De Ciudad Loza Y uso Pokémon de tipo volador Espero verte pronto por el gimnasio Te recibiré como mereces Adiós Ahora tenemos que bajar todo Bueno Voy a guardar por aquí ya Y nada Eh, sí, ¿no? Vale Pues ya vamos a ir al gimnasio Pokémon ¿Vale? Eso lo dejaremos para el próximo vídeo Así que nos vemos mañana Y a enfrentar a A Gerania Que tiene nombre Obviamente de Geranio Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!